Bienvenidos, esto es Conclusiones en otra entrega. Hoy vamos a hablar con Adrián Mirkin, quien es secretario gremial del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales del SEOM Jujuy, para que nos comente acerca de cuál es la situación dentro de este sector, sobre todo teniendo en cuenta algunas problemáticas y conflictos que se vienen arrastrando y que se han intensificado con esta pandemia. Adrián, muchas gracias por tu tiempo y antes que nada conocer acerca de la situación de los trabajadores municipales. ¿Cuántos trabajadores son aproximadamente en la provincia? Hay alrededor de 24.000 empleados municipales, de los cuales fueron afectados un 30% con el tema del desdoblamiento de sueldo, que fue hace poco, digamos, que el que propuso Morales, igual que Ferraro hace 20 años atrás, lo propone Morales. Nosotros obviamente que estamos en desacuerdo con la posición esa, con el desdoblamiento, nos manifestamos en la legislatura contra eso, pero en realidad a los empleados municipales los tocó alrededor de un 30% de los 24.000, ese desdoblamiento. El resto está mucho peor porque el resto de los empleados municipales, de esa cantidad que queda en el 70%, hay un 30% que no llega ni al sueldo mínimo vital y móvil, y de ese 30% hay un 15, un 20% que no llegan ni siquiera al sueldo de indigencia. Cobran entre 10.000, 15.000, hay algunos en el interior de la provincia de estos empleados que la mayoría también cumple servicios esenciales, que cobran entre 1.200 y 3.000 pesos y es algo que nosotros venimos reclamando, pidiendo justicia. Hacés mención ya en este primer relato a la difícil situación que atraviesan y sobre todo también teniendo en cuenta que siempre van por detrás de las necesidades básicas de poder cubrir una canasta básica y poder cubrir también todo aquello que está relacionado a los servicios esenciales. Comentarnos acerca de eso, ¿no? Porque también ya se ha dado a conocer muy recientemente las cifras del INDEC, de la DIPEC, en la provincia de Jujuy, los sueldos de los empleados municipales están muy por debajo de esas cifras. No llegamos, en la gran mayoría, a cubrir la canasta básica. Se cuenta la canasta básica con dos hijos, pero se debería contar en realidad con tres hijos, porque la gran mayoría tiene más de tres hijos. Un error económico que obviamente nos afecta al sector trabajador. Acá en Capital tenés empleados que están levantando la basura, cortando el pasto, talando árboles, que su sueldo ronda entre 8.000 y 10.000 pesos, ¿no? Siempre es una preocupación, un desafío el tratamiento que se hace o no con los residuos, sean orgánicos, sean inorgánicos. ¿Y qué sucede puntualmente con la exposición a las cuales se encuentran los recolectores de basura, en las diferentes circunstancias que deben realizar su trabajo? Hoy por hoy es muy difícil en la provincia de Jujuy la situación, por un lado, de la pandemia de coronavirus, de este brote epidemiológico, pero no se puede descartar el dengue también. A nivel mundial se habla del coronavirus, pero acá en Argentina y más en el norte de nuestro país, el dengue está pegando muy fuerte. Tenemos compañeros con este tipo de enfermedad ya. Sabemos que es muy difícil combatirlo, ya que, por ejemplo, hay algunos compañeros que hacen el descacharreo, no les permiten entrar a sus casas a sacar la chatarra, la gente la tiene que sacar hasta la vereda. Por ahí no la sacan y hay acumuladores que tampoco permiten sacar chatarra para evitar la proliferación del mosquito. Ahora, el otro problema que tenemos nosotros es que a los empleados que hacen ese servicio tampoco les dan ninguna protección. Por iniciativa del gremio del SEON, le dieron barbijos, guantes, pero ya deberían abastecerlos de repelentes de mosquitos. Reclamamos cobertura para ellos, protección y todo lo que haya que hacer para la seguridad del empleado que se requiere para la ocasión, para el trabajo. Otro de los temas que frecuentemente se abordan e intentan ustedes visibilizar desde el gremio es lo que sucede con el servicio público de alumbrado barrido y limpieza y, por ejemplo, la empresa de recolección de residuos LIMSA y todo lo que sucede también al respecto del tratamiento que se le tendría que dar a la provincia de Jujuy a la basura. ¿Qué nos podés comentar al respecto de esta situación y qué podés llegar a comparar también entre este servicio municipal y el privado? El servicio municipal cubre una parte más grande de lo que es el ámbito capitalino que LIMSA. El empleado de LIMSA cobra entre 15.000 y 20.000 pesos más que un empleado recolector común teniendo en cuenta la antigüedad. LIMSA cobra sí o sí la limpieza y la recolección de residuos. Acá en el municipio la mayoría de la gente no paga el servicio de ABL que es alumbrado barrido y limpieza o si lo pagan creo que ronda entre el 10% de la población que paga ese servicio. Aún así nosotros pedimos que se mejore el servicio constantemente. No nos olvidemos y hay que tener en cuenta que el camión compactador carga cinco veces más basura que un camión volquete y cuida más la salud del recolector. No sé, vos viste que los recolectores van colgados alguna vez atrás en un andamio que tienen atrás. Bueno, el caja abierta no lo tiene y la altura es mucho más alto. O sea que cuando ellos saltan a acomodar la basura y a la calle, del camión a la calle, se les resiente el tobillo, la cadera, la rodilla constantemente. Hay muchachos que tuvieron un accidente por ir apilando la basura arriba del camión. Entonces nosotros hicimos cambiar desde el sindicato todos esos camiones. En Alto Comedero ya no hay ninguno. Pero la deficiencia está en que cuando se rompe un camión, la municipalidad tarda años en arreglarlo y por ahí no lo arregla o por ahí lo que hace es desarmar uno para arreglar otro. Entonces ya falta un camión definitivamente o los dejan que se pudran en el corralón como nosotros hicimos filmar por el Ministerio de Trabajo y tenemos filmaciones nosotros que hicimos nosotros. Que los camiones y las máquinas, los vehículos están tirados porque no los arreglan. Prefieren hasta comprar otro y dejar que se pudre un vehículo que es útil todavía. Como ser en Alto Comedero hay dos camiones compactadores del famoso Girsu que son modelo 2017 y están tirados hace 6 o 7 meses, están tirados en el canchón de la delegación de Alto Comedero. Para finalizar siempre resaltar cuál es el pedido que tiene el sector atravesando esta pandemia, esta circunstancia extraordinaria, pero también manifestar y reflejar el pedido que desde siempre se hace visible. Decir que estamos en desacuerdo por el desdoblamiento de sueldo porque sabemos que una avanzada sobre los trabajadores hace mucho venimos reclamando categorías para estos recolectores, para todos los municipales que están cubriendo con los servicios y el político nunca se va a bajar los sueldos porque no sacan una ley. Sí, para privarte de una categoría no es que cobras mucho más. De la 1 a la 10 creo que tenés 50 pesos, es así, 100 pesos no tenés más de diferencia económica. Suben algunos ítems como el de hora esta, todo pero ellos no sacan una ley para congelarse los sueldos, sí para congelarnos la categoría y sobre eso venimos reclamando hace 3 años. Ojalá que dentro de poco el intendente, el gobernador diga si se merecen, lo tienen que hacer porque es una carrera, estamos dispuestos a otorgar la categoría, pero bueno, eso hay que ver, todavía no pasó. Escuchamos al secretario gremial del SEOM, Jujuy del Sindicato de Empleados Yobreros Municipales, Adrián Mirkin, quien nos comentaba acerca de cuáles son los principales pedidos por parte del sector teniendo en cuenta esta circunstancia de pandemia, pero además teniendo en cuenta el pedido que desde siempre se solicita para con los trabajadores del sector. Con esto nosotros llegamos al final, nos reencontramos la próxima. ¡Gracias!